Hola, soy Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago y junto con la Flaxo Chile desarrollamos el proyecto Mano Dura y Erosión Democrática, que es un estudio cualitativo desarrollado en cuatro países, Uruguay, Chile, Ecuador y Costa Rica, donde estamos mirando cómo la percepción ciudadana se vincula con apreciar o tener más distancia respecto a las medidas de Mano Dura. De acuerdo. Lucía, muy buenos días. Tengo dos o tres preguntas a propósito de este proyecto que creo que ha durado unos cuatro o seis meses de trabajo. Seis meses. Seis meses. El primero es tratar de conocer cuál fue el objetivo original del proyecto y por qué la selección de los cuatro casos nacionales que finalmente terminaron desarrollando. Mira, este es un proyecto financiado por la cooperación norteamericana, por USID, que lo desarrolla un consorcio que se llama LACLEARN y ellos hicieron un llamado como una licitación de estudios y nosotros conformamos un equipo de investigadores que estamos hace mucho tiempo mirando los temas Mano Dura y decidimos que era muy importante mirar cómo la Mano Dura estaba entrando en la percepción ciudadana en aquellos países que naturalmente no se estudian, porque la Mano Dura siempre se estudia en países de alta violencia o en Centroamérica, cierto México, incluso Colombia, pero había sido muy poco estudiado en países de baja criminalidad histórica y especialmente en el caso de Chile, Uruguay y Costa Rica, países que siempre habían sido considerados más bien excepcionales en términos de las tasas de violencia, en términos de la corrupción institucional. Y a eso le sumamos Ecuador, que si bien viene creciendo la violencia y ha tenido problemas últimamente, también fue hace menos de una década una isla de paz. De acuerdo. Sé que hay todo un debate teórico, pero también práctico en términos de políticas públicas sobre qué se entiende por Mano Dura. ¿Cómo lo conceptualizaron ustedes? Sí, mira, lo primero que hicimos fue hacer todo un trabajo de tratar de proponer una forma de entender la Mano Dura para justamente decodificar la conversación ciudadana y también las propuestas de política pública, como tú dices. Nosotros finalmente llegamos a una propuesta de tener como cuatro niveles de Mano Dura, ¿no? Una que son las políticas institucionales, que uno puede estar en contra o en desacuerdo, pero que son políticas hechas en el marco del Estado de Derecho, como la ampliación de facultades de las Fuerzas Armadas, como la disminución de la edad de imputabilidad penal, como el aumento de los castigos para ciertos delitos. Luego tú tienes una Mano Dura como extrainstitucional, más informal, que son aquellas medidas o formas de acción que tienen que ver con medidas discrecionales de la actuación policial, medidas discrecionales de las Fuerzas Armadas, que están ya un poco en el margen de lo que es el Estado de Derecho, pero que se van auspiciando y realizando en algunos países, que además tienen auspicio también de algunos políticos, no hay que olvidarse de algunos presidentes, incluso que han envalentonado a policías y Fuerzas Armadas que han desarrollado actividades de alta violencia. Luego tenemos una que es como la mano civil retórica, que no involucra probablemente una acción política, pero sí involucra una propuesta permanente de mayor castigo, ¿no? Que cuando le preguntan a algún político qué hay que hacer, te dicen hay que poner pena de muerte. ¿Se puede poner pena de muerte? No, pero la propongo, ¿no? Entonces, cómo todas esas conversaciones retóricas, llamemos nosotros, performativas, también impactan en la ciudadanía. Y la última, que es muy peligrosa, es esta Mano Dura civil, que son acciones ciudadanas, principalmente vinculadas al control de aquello que vamos a llamar delincuencia, que van desde linchamientos hasta probablemente organizaciones ciudadanas en el teléfono para asegurarse que no entre ningún vecino raro. Entonces, en esos cuatro niveles nosotros desarrollamos las conversaciones con la ciudadanía en estos países. Muy interesante. ¿Cuáles han sido, cómo podrías resumir los principales resultados obtenidos durante el proceso de trabajo? Mira, son varios, ¿no? Y en la página web tenemos los informes nacionales de los cuatro países y luego tenemos también el informe comparado. Lo primero que es importante es que uno, la Mano Dura, ha llegado para quedarse como concepto en los países. La gente no es que te dice Mano Dura, no me parece que hay que hacerlo, sino te dice, no, sí, tenemos que tener Mano Dura. Lo segundo es que la Mano Dura ha llegado y se ha establecido en múltiples espacios. Muchos hablan en las conversaciones de una Mano Dura en la casa, de la necesidad de tener más Mano Dura en el colegio con los niños. Entonces, está esta sensación que la Mano Dura es lo que nos permite salir de un cierto caos individual, familiar y social. Entonces, eso nos parece interesante porque luego, muy rápidamente, cuando entramos en la discusión de qué es la Mano Dura, la Mano Dura es el castigo. Entonces, es un orden o es una salida del caos en base a una figura autoritaria o una figura de autoridad y luego una figura que ejerce castigo. Y ahí lo tercero es decir que efectivamente es la experiencia, lo que está pasando con Bukele, el presidente Bukele en El Salvador, probablemente lo que más se conoce transversalmente, se mira con mucha expectativa. Y lo cuarto es que en estos países, que eran países que venían de niveles de violencia bajos, sí, efectivamente, la ciudadanía tiene mucho temor, mucha sensación que las instituciones no están haciendo mucho o nada. En el caso chileno, ese enemigo es el migrante irregular. En el caso ecuatoriano, no solamente es el crimen organizado, sino también la corrupción institucional. En el caso de Costa Rica, hay también un problema de migración. Y en el caso uruguayo, evidentemente hay una sensación que hay un aumento de la presencia del crimen en general. Pero te diría que Uruguay es uno de los países donde cuando uno, y este es el último hallazgo, cuando uno pasa de la primera pregunta, bueno, a ti te parece bien la mano dura, te dicen sí. Y empiezas a hablar, bueno, ¿esto qué significa en Uruguay y en otros países? Entonces, luego cuando sabemos qué significa la mano dura civil, etcétera, muchos retroceden y dicen en realidad no estamos disponibles para violaciones de derechos humanos, si es que eso significa, digamos, la implementación de este tipo de medidas. Entonces, todos los países se quedan en la mano dura institucional y son algunos que se mueven en los otros, en las otras dimensiones. Interesante. ¿Cómo fue desarrollada la metodología de trabajo? ¿Cómo fueron los pasos, las características de los equipos que se comprometieron en el desarrollo del estudio? Mira, el estudio fue desarrollado acá en Chile, en Flaxo Chile y la Universidad de Santiago. Y lo que hicimos fue proponer justamente una metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas encuestas que demuestran que la gente quiere mano dura, que está disponible a dejar derechos y libertades por seguridad en América Latina. Y teníamos la impresión que luego de la conversación podrían salir cosas más interesantes, ¿no? Hacer un doble clic un poco más profundo, que si bien no te da una foto completa de los países, sí te da una foto de cuál es un poco el termómetro de la conversación, ¿no? Y para eso nosotros realizamos ocho grupos focales en las ciudades capitales de todos los países, salvo en Ecuador, que hicimos también en Guayaquil, porque la situación de Guayaquil y Quito es muy distinta. Y en esos grupos focales, digamos, tuvimos conversaciones profundas donde hay representación de mujeres, hombres, grupos mixtos. Ahí en los informes está como todo el detalle. Tuvimos conversaciones sobre los temas de percepción, inseguridad y mano dura. Y luego tuvimos la suerte también de incluir una batería de preguntas cuantitativas en encuestas nacionales en Chile, en Ecuador y en Uruguay. Entonces, esas encuestas te muestran, sí, una necesidad de decir si necesitamos resolver este problema, enfrentar el tema de la seguridad. Pero luego creo que lo cualitativo es lo que te permite avanzar un poco más. Esto sirve, en términos de política pública, para que los políticos también se den cuenta que existe un espacio más allá de la sola mano dura. Aquellos que creen que están entre la espada y la pared, diciendo, si no le ofrezco a la ciudadanía más cárcel, más castigo, más policías, voy a perder vocación electoral. En realidad, yo creo que el estudio lo que muestra es que en estos países, por ahora, hay un colchón de conversación, hay un colchón de reflexión respecto a cuáles son los problemas y cómo mejor enfrentarlos. Una consulta final. Hasta donde yo he leído, el tema de la inseguridad ciudadana no es un fenómeno latinoamericano, sino se da en varios lugares del mundo. Pero, no sé, por 6, 8, 10 años, los indicadores latinoamericanos muestran que somos la región del mundo donde hay mayor nivel de violencia. Sí. Puesto esto en perspectiva, ¿cómo crees que debería avanzar una agenda de investigación, en base a lo que ustedes han logrado obtener, los primeros datos que tienen, que permita articular una mayor comprensión de qué nos está pasando en esta materia? Sí. Bueno, tenemos muchos desafíos. Primero es que, evidentemente, este es un tema que es muy difícil investigar en términos cualitativos, porque es difícil entrar en las profundidades de las organizaciones criminales, de las policías, ¿cierto?, de la justicia. Son todas, de una forma o de otra, son cosas muy encapsuladas, poco transparentes, en términos de qué es lo que está pasando. Creo que sí hay una agenda de investigación importante en la percepción ciudadana de los miedos y la construcción de esos miedos, y cómo poder hacerlos frente. Creo que, además, necesitamos tener mucho más capacidad para dar una salida institucional. Todos los latinoamericanos que nosotros entrevistamos, las encuestas muestran, tienen la sensación que las instituciones no trabajan para ello ni los protegen. Pero esto tiene que tener un doble clic de entender bien qué está pasando con las instituciones. No es pura corrupción, tampoco es pura ineficiencia. Tal vez algo sucede ahí adentro que requiere ser mirado con mucho más detalle. Y luego hay un tercer elemento que es, bueno, mucho más grande, que tiene que ver con un proceso mayor de un deterioro democrático. O sea, esta conversación sobre los niveles de inseguridad, esta construcción de organizaciones criminales paralelas, que tienen penetración en el mundo de la política, que tienen penetración en el mundo institucional, se da acá porque también hay una ausencia de otras instituciones intermedias. Por supuesto que está todo el capítulo gigante de la cultura de la ilegalidad latinoamericana que también se ha ido fortaleciendo, que ya no es solamente, digamos, el vendedor del droga de la esquina, sino también el lavado de dinero, el contrabando, digamos, una serie de otras actividades que se vinculan con la mayor informalidad. Entonces, ahí el fenómeno de la seguridad no es un fenómeno ajeno a los procesos estructurales que ocurren en la región. Y por ende, la agenda es una agenda profunda y de largo plazo. En la página web de FlaxoChile.org están no solamente los informes de contexto, los diagnósticos, sino también están los informes de cada uno de los países y un informe comparado, donde lo que hemos tratado de mirar es no comparar los cuatro países, sino comparar la percepción generalizada de los latinoamericanos que hayan participado respecto a su percepción de la mano dura. Así que vayan para allá, está todo listo para descargar.